A través de Ventaneando les vamos a seguir informando cómo está, el día de hoy sigue ingresado, está bien, en la mañana le hicieron ciertos procedimientos. Daniel Bisoño, la verdad que la situación cada vez se complica mucho más en el tema de su salud. Pero el de Viva Voz se comunicó conmigo ayer para informarme de lo que les estoy diciendo. Lo importante es que salga ya del hospital, ¿no? Terapia intermedia. La condición de Daniel Bisoño cada vez se complica mucho más en cuanto a su estado de salud, y aparte de este asunto, según lo señalado por Patty Chapoy, existe la posibilidad de que Daniel Bisoño pueda ser dado de alta del hospital durante el transcurso de este fin de semana. Sin embargo, surge indignación ante la afirmación de que se divulgarán fotos y videos desde el hospital donde se encuentra Daniel, lo cual generará aún más incertidumbre. Los detalles de la situación actual de Daniel serán abordados aquí para brindarte una comprensión completa de lo que está ocurriendo con él. Tras aproximadamente un mes de hospitalización debido a una infección pulmonar, Daniel Bisoño, conductor y actor, podría estar a punto de regresar a su hogar. Según los comentarios de Patty Chapoy en el programa, se espera que Bisoño sea dado de alta este fin de semana. No obstante, expresando una opinión sincera y honesta, considerando la situación, surge la duda sobre la posibilidad de que el alta se concrete en estos días. Daniel Bisoño, ¿qué es lo que está sucediendo con el señor? Y nosotros fuimos al hospital y nos hemos enterado de situaciones muy fuertes. Como Daniel Bisoño. En la lectura que le hicimos, ahí habla alguna problemática que pueda tener dentro del estómago. Se esperaba que Daniel estuviera varias semanas más en el hospital. La terrible tristeza que debe estar viviendo Bisoño al estar enfermo y al no haberse podido despedir de su madre. Deja a mi hijo. Es muy joven, tiene una hija. Y el día que partió mi mamá, Daniel dio un giro absoluto. Esto se debe a que se mencionó que Bisoño experimentó fiebre mientras estaba en terapia intermedia, aunque al parecer lograron controlarla. Es importante destacar que cualquier mínima complicación de salud en este momento podría generar contratiempos para Daniel Bisoño, pero afortunadamente, parece que la situación de la fiebre fue más bien un susto que lograron manejar. Sin embargo, algo que está captando considerablemente la atención es el hecho de que, en este ámbito mediático, se hace evidente la presencia de individuos malintencionados, personas que parecen carecer de todo sentido de respeto hacia aquellos que enfrentan circunstancias delicadas. En el caso de Daniel Bisoño, se ha filtrado información que apunta a la existencia de dos medios de comunicación, aunque no se han revelado sus nombres. Estos medios parecen estar incursionando de manera intrusiva con la intención de obtener un video y fotografías del estado actual de Daniel, no en la unidad de terapia intensiva, ya que ingresar allí resulta prácticamente imposible, sino en el estado en el que se encuentra actualmente, en terapia intermedia. Desde hace unos días, ha surgido controversia en torno a la existencia de fotografías tomadas sin autorización al conductor de Ventaneando, Daniel Bisoño, mientras se encuentra en el hospital. La primera referencia a estas imágenes provino de Kadri Paparazzi, quienes, a pesar de someter a votación pública la decisión de mostrarlas, optaron por no hacerlo en un gesto de respeto. No obstante, en redes sociales han circulado rumores acerca de una fotografía de Daniel Bisoño en su estado actual que estaría circulando por WhatsApp. Aunque hasta el momento no ha alcanzado un nivel de viralización significativo, existe preocupación debido a las afirmaciones de que esto podría suceder en cualquier momento. Supuestamente la información proviene de dos conductoras que abordaron el tema, aunque optaron por no revelar los nombres de los medios de comunicación involucrados. Se rumorea que ya poseen fotografías y grabaciones, planeando su publicación para este fin de semana o el siguiente. Es lamentable escuchar esta noticia, pero así es la realidad de este mundo. De acuerdo con los informes de Argende TV, estas dos conductoras han solicitado públicamente a los medios que se abstengan de difundir las imágenes, y en caso de tener el mencionado video, que eviten su publicación. Además de ser una acción ilegal, instan a considerar la humanidad en esta situación, subrayando que no es necesario adoptar una actitud mala onda para obtener una noticia. A decir verdad, reitero que en nuestra sociedad abundan personas muy malas, dispuestas a obtener esas fotografías, ya que son conscientes del elevado precio que los medios de comunicación estarían dispuestos a pagar por tener una imagen de Daniel Bisogno en su actual condición. Y capaces de desembolsar una gran suma, y lamentablemente, existen personas hambrientas de dinero, que están dispuestas a realizar cualquier acción necesaria para sacar a la luz esas imágenes. Sinceramente, espero fervientemente que no se decidan a publicar esas fotografías o el dicho video que aseguran poseer los medios de comunicación. Ya estoy intuyendo aproximadamente de quién se trata, y puedo imaginar que ustedes también lo sospechan. Se perfila cuál es el medio de comunicación que está detrás de Daniel Bisogno, especialmente considerando un canal específico en YouTube que ha mostrado una actitud muy crítica hacia él. Es evidente que están cubriendo la noticia, pero también es de conocimiento común que Daniel Bisogno y esta persona no mantienen una buena relación, ya que tuvieron fuertes desacuerdos en el pasado. Se anticipa que esta persona hará todo lo posible para exponer a Daniel Bisogno, y si en algún momento logra obtener las fotografías de su estado actual, creo que no vacilarán ni un segundo en hacerlas públicas. Esperemos saber cómo se desarrollan los acontecimientos. En realidad, la eventual publicación de ese material sería asimamente una bajeza. Supongo que a quienes estén detrás de esto les importará poco, ya que cuentan con los recursos para afrontar cualquier solicitud legal que pudiera surgir. Si llegara a ocurrir, tanto Ventaneando como TV Azteca, junto con la familia de Daniel Bisogno, probablemente tomarán medidas al respecto. Se ha mencionado que están acosando a toda la familia de Daniel, persiguiendo al hermano, a la hermana y hasta al padre, con la intención de obtener información para dar la primicia en sus respectivos canales y medios de comunicación. Es realmente lamentable y repugnante lo que están tratando de hacer al forzar la obtención de fotografías y videos del estado actual de Daniel Bisogno. Por otro lado, el presentador Ricardo Cazares, quien sufrió un infarto antes de su participación en Venga la Alegría, estuvo hospitalizado en el mismo centro médico que Daniel Bisogno, prácticamente al lado del conductor de Ventaneando. Sin embargo, lo más desgarrador es lo que relata, señalando que lo que más le afectó fue lo dicho por Daniel Bisogno. Salimos de terapia intensiva, mencionó Ricardo Cazares al mismo tiempo, detallando que los colocaron en habitaciones contiguas, molestándose mutuamente al golpear las paredes con imágenes, según relató el conductor del programa matutino Venga la Alegría. Lo último que hice antes de salir del hospital, fue ir a abrazar y a decirle que lo quiero mucho a nuestro querido Daniel Bisogno y me dice que le falta ánimo. Le dije que no puede ser que un tipo que animó durante tantos años y lo ha hecho como nadie en la televisión mexicana, le falte ánimo, dijo el presentador en Ventaneando. O sea un tipo que animó por muchos años no tenga ánimos de vivir. En esencia, Daniel Bisogno parece estar rindiéndose, y que desconocemos si realmente desea continuar luchando por su vida. La situación que enfrenta debe ser extremadamente complicada, y es difícil comprender completamente lo que atraviesa, ya que no estamos en su situación. La situación actual del señor Daniel Bisogno es lamentablemente delicada, pero hay una pequeña chispa de esperanza, según la señora Patty Chapoy, quien sugiere que la próxima semana podría salir del hospital. Todos deseamos sinceramente que así sea. ¿Cuál es su opinión sobre las personas en los medios de comunicación que buscan difundir videos y fotografías del estado actual de Daniel Bisogno? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.